A ver gente, hoy día en Chapán tu ciclera favorito Estamos a la salida de ese PUN Este es el PUN 2025 1 A ver si capturas a tu ciclera favorito Yo espero encontrarme a unos cuantos compañeros De la De una academia Naranja No la naranja con azul, es otra naranja A ver Voy a decirle que me piden los saludos ¿Dónde está? Por acá creo que entran nada más Estamos justo en el Colegio Narváez también Mira ¿Tan temprano salen? A la casilla A ver, a ver A la gente de Una academia Empieza con A La salida de secundaria ¿La salida de secundaria por dónde es? ¿Por allá? Ya, gracias Vamos a ver Aquí nos encontramos Acá en la Sepun 2025 Mira en Akashimba Futura Akashimba Vamos ¿Dónde está el Gohan? Estoy buscando la Gohan Ah, pero Gohan no viene por acá, verdad Gohan Permiso, permiso Ahí está, de mí Futuros ingresantes No, perdón Futuros ingresantes A la Universidad Nacional de Trujillo Y que pronto ya me escribirán Pues No, bórrame No, elimínalo No, pues yo estoy en la calle gente Así que normal Creo que no debería pasar nada Hay gran cantidad de alumnos O sea, un montón la verdad Sepun Se han inscrito algo de dos mil Postulantes Solo van a ingresar 500 Nada más Ahí están todos los postulantes A la Universidad Nacional De Trujillo No conozco a nadie Nadie, nadie, nadie No conozco a nadie Estos La verdad que esto Por acá lo han hecho Postulantes a la Universidad Nacional De Trujillo Todos Y por allá Al frente también Hay más